¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Creo que le han puesto el español hace pocos días Porque cuando salió el juego no tenía español Y ahora sí, me ha dado a elegir entre español Así que perfecto, vamos a probarlo, ¿vale? Algunas zonas pueden ser recorridas de diferentes maneras Utilizando diferentes habilidades Vámonos Creo que somos Eva en el paraíso Y no sé qué historia Fruto del Edén Ah, pero porque soy Porque soy... ¿Adán? Yo quiero ser Eva Y se la come sin preguntar ni ofrecerle a ella Cagada, crack Cagaste Se escucha muy bajito aquí, ¿no? Bueno, prácticamente no se escucha nada Eva no podría haber predicho nunca los eventos que transcurrirían Luego de que Adán sucumbiera a la obra tentadora de la fruta prohibida Después de ver a su amado Adán consumirla y presenciar la gran luz blanca Y cayó de los cielos Eva vio ante sus ojos como en un instante su mundo desaparecía ante ella Y pronto después Se encontraba cagando Cayendo a un vacío interminable de oscuridad ¿Pero por qué ella? Pero no estaba completamente oscuro Ya que eso sería muy aterrador Era algo que parecía una ligera oscuridad ¿Conoces ese tipo de oscuridad que ves cuando cierras los ojos? Era algo así ¿Pero por qué cae y a la oscuridad si el que se lo comió fue él? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que me mantenga enfocado? Estoy enfocado ¿Nunca has escuchado una narración? Estoy tratando de transmitir una imagen real de lo ocurrido a la audiencia ¿Qué tal si yo hago mi trabajo y tú el tuyo? ¿Quién me estaba hablando eso? Bueno, ¿omito o qué? Ah, vale Mientras caía una luz verde pero débil Empezó a brillar debajo de ella No sabía lo que podría pasarle si se atrevía a tocar dicha luz Y de esta forma su historia comienza Bueno, un poco mejorable, yo creo, esta intro Pero, ¿por qué coño cae ella en la oscuridad? Ah, bueno, claro Porque cuando Adán comió la manzana El mundo desapareció, ¿no? Él no se sabe qué pasó Pero ella cayó, el vacío Al desaparecer su mundo ¿Adán? Buen culo, Eva Bueno Ponele un poco de ropa a esta muchacha, ¿no? Porque no escucho nada, tío Vale, mejor, ¿no? Ojo, los patadones que pega ¿Por qué se escucha tan bajito, tío? ¿Soy yo? No, lo tengo perfecto Se escucha extremadamente bajo Ah, vale Vale, mucho mejor ¿Puedo subir aquí? No ¿Y por qué hay algo? Uh, patas voladoras Bueno, como siempre os dejaré el enlace en la descripción, ¿vale? Al juego en Steam Por si la queréis echar un vistazo No sé si tiene demo Para que lo probéis Probéis Vale, por ahora es un concepto Plataforma metroidvania, ¿eh? Me gusta Hay unas plataformitas por allí Pero no sé si puedo llegar a ellas No hay otras habilidades Solo saltar Responde bien El mando, la verdad O sea, los controles responden bien ¿Qué pasa? Ah, que tengo que huir Me pilla, ¿eh? O no Uh ¿Tenemos minimapa o algo? A ver Nada ¿Escucho pasos? Si hay alguien arriba ¡Auxilio! ¡Cielo santo! Sabía que tienes razón ¡Ey tú! El que anda correteando Allá arriba Estoy aquí abajo ¿Es esa cosa? Baja y sácame de aquí ¿Quieres? Este lugar puede venirse abajo En cualquier momento Y no quiero que mi hermoso rostro Sea aplastado Rayos Parece que este lugar Se viene abajo Este es mi fin No eres bloqueado ¿Qué te tomó tanto tiempo? ¿Qué es eso, tío? Ah, un murciélago Te tardaste demasiado Presumo que te debo una Pero como rayos Terminaste aquí debajo Interesante Muy interesante Algunos dicen que el silencio Habla más fuerte que las palabras Pero creo que estás llevando La expresión a otro nivel ¿No lo crees? Dame un segundo Puedo leer mentes Ajá, ya veo Ya veo Puedo detectar claramente Que estás buscando a tu novio Apuesto a que sí, ¿verdad? Dime que tengo razón Tomar ese rastro como un sí Pero porque no puede hablar Ah, claro No puede hablar porque Nadie le ha enseñado un idioma ¿No? ¿Dónde están mis modales? Mi nombre es Smelter Sí, quedé menos con eso Lo siento Como me suelen llamar mis amigos Es algo difícil de pronunciar Lleno de vocales Y sonidos de la garganta Solo soy tu típico ángel Uno muy bueno Ah, este lugar realmente Se está viendo abajo ¿Por qué será? Deprisa ¿Flutipu? Conmigo ¿Eh? No, no Es algo completamente normal No te muevas Vamos por fin, tío La armadura de Power Ranger O de Sailor Moon Qué maravillosa pose Y gran presentación Realmente me trae recuerdos Pero olvida eso Derrumba esos bloques Para que podamos salir de aquí Ah, la armadura es el murciélago Me recuerda un poco a Batvarian El metroidvania que subimos Hace un par de meses No hay tiempo para entretenerse Pero como seguro habrás notado Nos hemos Flutipuedeado Lo que significa que ahora Puedes vestirme Esto quiere decir que no eres Tan debilucha Debido a este grandioso ritual Que mi especie ganó Te contaré Hace mucho tiempo Cuando ve ¿Qué estoy haciendo? No tengo tiempo Ahora salí de este lugar infernal Tendré que aprender cosas Por el camino En marcha Ojo, la patada está guapa, eh Mira, y puedo hacer un dash ¡Qué guapo! ¿Y esto qué es? Como una garra Vale, puedo rebotar de las paredes Eso me gusta ¿No hay secretos? Eh, está guapo, eh Pero el dash No puede hacerlo en el aire, ¿verdad? No Responde muy bien Los mandos, eh Eh, aquí hay un secreto, eh Creo Ah, pero no puedo llegar arriba ¿Sabes? Allá arriba ¿Esto qué es? Es una de esas cositas mágicas Creo que le llaman un punto Ah, punto de control Espera, no creo que sea así Bueno, luego lo recuerdo Solo intenta smeltearlo Esto es para guardar, seguro La habilidad de smelter Puede manipular diferentes cosas Que brillan verde Los enemigos que brillan verde Pueden ser también smelteados Para eso obtener más vida Si ves algo que brilla verde Intenta smeltearlo ¡Bravo! Está creciendo tan rápido Bien, hacia arriba y adelante Punto de control, ¿no? Ay, buena, heria Este no brilla verde Por lo cual no se puede consumir Bueno, bueno Si no es nada menos Que mi peor enemigo Un slime Ahora, demostrate de lo que estoy hecho Vayamos allí Para que pueda darles una probada De mi espada smelte Es un hombre genial, ¿verdad? Nos llenaré de algo de energía Así que intentemos usar la espada smelte En estas cosas Cuando la barra de poder smelte Se esté llena Meltter desatará un poderoso ataque Cada espada smelte Cuesta tres barras Al atacar enemigos Rellenarás la barra de poder Guay 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 Estáis viendo el traje de la tía Le queda por mitad de las tetas O sea, la mitad de las tetas En fin Llegabas a la salida Todo gracias a ti Ah, bueno Supongo que aquí si ayudaste un poco En cualquier caso Prepárate para lo que viene Porque vamos a A las tierras retumbantes En fin Te acabamos de aquí Mis ciudadanas Aguardan por mi retorno Hacia las tierras retumbantes Vamos En marcha, deprisa Un poquito sexualizado el juego, ¿no? Por la cara ¿Sabías que en los consejos Puedes encontrar cosas Que pueden servirte? Vale, que acaba de pasar Logro es bloqueado Bienvenido a las tierras retumbantes Vale Damas y caballeros Hemos llegado a nuestro destino Bienvenidos a las tierras retumbantes Ya que podemos Flutir En fin Podrás ayudarme Mientras que al mismo te ayudo A encontrar a tu Adán Pero primero Te mostraré mi magnífico Espera ¿Qué demonios ocurrió aquí? Mi corazón sigue aquí Pero ¿dónde demonios Está el resto de mi imperio? Su aburrencia ¿Ha regresado? Así es ¿Estoy seguro que fui muy extrañado? Sin duda Pero más importante ¿Qué rayos le ha pasado a mi imperio? Le mando una explicación Claro Soy mi encialada Ha llegado justo a tiempo Su querido corazón Y todas las estructuras Que lo rodean Han sido destruidas Sus tropas más leales Han hecho lo posible Para alejar a los enemigos Pero no han tenido éxito Estoy segura De que puede haber algo Que pueda hacer Para sacarnos De esta terrible situación Veré que puedo hacer Vale Hora de ejercitar Un poco estas alas mías Y encargarme De estos tipos Atacando las tierras Retumbantes Con la R ¿Atacar? ¿Esmelter puede ayudar A defender a su imperio Y no sé qué? Ah ¿Esto es un bullet gel ahora? Mira que desastre Impredonable han hecho Mi disculpa Mi señor Esto no se nos muestra Lo vital que es su presencia Aquí Sus sirms Están perdidas Sin usted Le hicieron bastante daño A este cuartel sirm Hora de regresar al lugar No sé qué Quiero reparar edificios Hay que conseguir helio ¿Esto qué es? ¿De repente es un RTS? Invoca una cosa Si ahora sirve En la fisura Qué buena vista Deberían haber más fisuras Por las tierras retumbantes ¿Por qué de repente Es un RTS? Las estructuras que hay En reparación Tendrán este símbolo Esmelter puede hacer uso Del helio Para utilizar reparar En sus estructuras Al igual que las estructuras Importantes Tales como ruinas Que estén ocupadas Mientras se encarga De otras cosas Porque lo he puesto a reparar ¿No? ¿Y ahora qué? Corazón Sí, su majestad Las tropas listas Para trabajar Vale Están listas A sus órdenes Hora de llamar Algunas de las sirms Para que ocupen Este cuartel Lleva tres sirms Hacia los cuarteles ¿Cómo hago eso? Llamar Sellado Perfecto Estas sirms Deberían mantener Las cosas bajo control Solo quería informarle De que mientras no estaba Logramos ganar acceso A Goombor Sus palabras malaga Hemos confirmado La existencia De una piedra Doma adentro Al recuperarla Esperamos que la ayuden Solo a recuperar Parte del poder Que han perdido Antes de ser exiliado Mucho texto, tío Hay que ir aquí Encuentra a Goombor Localizado al norte Del corazón Si está aquí ¿Localizado de qué? Si está aquí No entiendo Qué estoy haciendo No entiendo nada Esto que es una zona De Metroidvania Goombor Hacia los campos De entrenamiento Ah, Goombor Vale, o sea Que está el mundo Eh... El mundo abierto Que es la especie De RTS Y en cada zona Puedes entrar Y es un Metroidvania ¿No? Encontré la piedra Doma de Gurabi Fraguas Todos los reinos Tienen una Y puedo hacer más Si absorbo su poder Intento subirte en esa Para ver qué ocurre Logro desbloqueado Hora de golpear cabezas Espera ¿Y esto que me ha dado Un nuevo poder o algo? ¿Sientes eso? El poder de la fragua Corre a través de mí Lo que resulta Un aumento de poder Para ti Veamos si podemos Contrar más fraguas Mientras buscamos la piedra Por cierto Próximo que vamos Debe llevarse una paliza Nuevas habilidades bloqueadas Romperrocas Golpe brutal Y uppercut Ah, tenemos habilidades Arriba X Mantenga abajo y X Y XXX ¿No? Ahí va Es verdad Que puedo comerlo Vale Me gustan estas zonas ¿Sabes? Estas zonas así Vale Puedo pausarla Ahí va Estas zonas Metroibania Plataformas Me gustan Buenas Herias Son gilipollas Peum 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 ¿Puedo coger a este? No Hay un cristal ahí Vamos Encontraste un núcleo de manzana Recolecta núcleos de manzana Y utilizas para mejorar El corazón de Smelter Y así obtener beneficios extra Para las mejoras De las estructuras Y su imperio Vale O sea que el grueso Del juego Realmente es El Las tierras retumbantes ¿No? Ahí es donde Tienes que progresar Todo lo que hagas allí Se refleja en tu En tu aventura Aquí en Metroibania Pues lo que estoy entendiendo Realmente Quieto Un momento Un momento Aquí te han dicho que te vayas Aquí parece haber un secreto ¿Eh? ¿O no? No sé si era por aquí O era por abajo ¿Esto que es un desafío? Que no te maten Au Has fallado ¿Puedo volver a intentarlo? Sí Vale Vale Entiendo Entiendo Es un desafío Joder Chico Es que las hitbox No veas ¿Eh? ¿Cómo salto de ahí Para allá? El espacio Es muy corto Porque no puedo ¿No? Saltar con dash Ah vale Vale No hace falta el dash Joder Lo estaba haciendo perfecto No es tan difícil Coño Es cero difícil Desafío completado Vámonos ¿Y qué me dan? Aquí ¿Esto qué es? Vaya Es el toque más brillante que he visto El ogro es bloqueado Brillante ¿Sabes qué? Podemos usar estas cosas En fraguas especiales Que estén esparcidas Por las tierras retumbantes En los tres reinos Si ofrecemos una de estas cosas A los estúpidos dioses De las fraguas Harán que nuestro flutipo Se vuelva más fuerte Si activas diferentes fraguas Podrás hacer cosas muy geniales Lo que quiere decir Más poder para mí El cual será útil Más adelante Pasemos más tarde Por una fragua Para ver qué obtenemos Ah, mira Aquí hay una fragua Otra más Siento como si yo Bueno, ahora tienes un resorte Veamos si puedo saltar Esa plataforma Como que un resorte Despego y agarre Eva puede detenerse por completo Y mantenerse colgada la pared Vale RB mientras te deslizas Ok Y abajo A para Ah, vale Para impulsarme Ah, qué guapo No Si imbécil Habilidades glosarios Regresar Vale Otro fragmento de manzana Como subo Ah No Me voy a matar Vale Otro guardado No hay mucha variedad En los combos Te lo digo No hace falta romper Todas las estatuas ¿No? Bueno, me dan como unas almitas blancas Que no sé realmente qué son Eh, ahí hay algo, eh Qué ojo tengo, tío De verdad Qué ojo tengo ¿Esto qué es? Kaiser Blitz Nunca antes había visto algo como esto ¿Y estos extraños garabatos qué son? Esto parece que puede ser útil más adelante Estamos atentos para si vemos más Tengo un ojo Para la exploración En los Metroidvania Que es una locura, tío ¿Esto qué es? Un cristal de vida, ¿no? ¿Puedo subir ahí? No Otro desafío ¿Esto es otro desafío? ¿Hay tres desafíos en el mapa? Vale Que no te atrapen ¿Puedo matarles? Ah, vale Ah, ok, 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 ok Entiendo No pueden verme Oh, ¿en serio? Y desde el principio Qué pereza, ¿no? Creo que... Joder, tío Me está respondiendo un poco mal el personaje ahora, eh Te lo digo Las excusas Ah, es el personaje que responde mal ¿Y esto cómo lo hago? Porque el de abajo es más lento Mierda, tío Es que el de abajo es más lento que el de arriba ¿Cómo lo sincronizo, tío? Es que el del medio es muy rápido Sube Casi, casi pierdo ahí, eh Vale Coño, era difícil, eh Era difícil Porque el del medio era muy rápido Y se desincronizaba con el de abajo Hay como un cristal aquí naranja Que me gustaría romperlo ¿Este cristal qué es? Ah, dinero, ¿no? Porque será como dinero Están guapos los escenarios estos de plataformeo Están muy guapos Están muy bien hechos, eh Imbéciles Un momento ¿Más habilidades? Duro como la roca Parece que esta roca cubre mi cuerpo Que todavía se puede hacer más gruesa Es posible que estemos muy pesados Pero creo que podemos usar eso Como una mejor defensa contra ataques Seguro que tendremos la oportunidad para probarlo ¿Come de esto? Cuerpo rocoso Smelta crea una capa rocosa Al rededor del cuerpo de Eva Haciendo la más pesada Usa cuerpo rocoso Cuando un proyectil vaya a golpearte Lo cual neutralizará el daño Ah, como un counter, ¿no? Fíjate cómo lo hago Coño Ah, ve para caer, ¿no? Y aquí lo mismo A ver, si me dejo pe... Ah, vale Voy para arriba Au Duro como la piedra Duro como la piedra Yo quería caer ¿Era por el hueco ese? Arqueroso ¿Cuánto dinero he perdido? ¿Puedes recuperar el dinero que dejé atrás? No No tiene mucha pinta, ¿no? Quiero subir allí Hay hueco ahí, ¿eh? Allá hay un secreto Seguro, 100% ¿Ves? El ojito de explorador que tengo Bueno, era bastante evidente Hay un hueco ahí, tío Están guapas las habilidades O sea Está muy guay todo Está muy bien hecho Ahí está Me falta un desafío ¡Oh, el boss! Detective Gloss Por fin llegaste No parezca así de la nada ¿Quieres que sufra un infarto? ¿Quién rayos eres? El que te ha estado monitoreando Vaya, algo totalmente anormal Pero eso no responde a mi pregunta Habrá más tiempo para las preguntas después Estáis aquí para la piedra Doma Búscamela fuera Si no... Estaré esperando Ah, coño Creí que iba a pelear con él Creí que era el boss, coño Como rayos que se guarda lo sostiene Si conseguimos esa piedra Podremos transformarnos Aún Si estamos fuera del reino Agurabi Salgamos de aquí Pero me faltó Me faltó un desafío, tío Stage clear Full retro esto, eh Mira, desafíos encontrados Me faltó uno Esto es full retro Full retro, eh Mi señor Lamento informarle que Kumbor ha sido invadido por el verde Entonces ha vuelto Ese es el malo maloso El verde somos nosotros Que somos una especie de deidad Supongo Y ahora salimos al mapa del mundo Otra vez, ¿no? Excelente Parece que el obelisco del... Vamos a hablar El desafío de los obeliscos Perdón El obelisco de los desafíos Funciona de nuevo Podemos utilizarla Para regresar a un instante A los desafíos que hayamos encontrado Eso quiere decir Que no tendremos que recorrer Todo el camino de nuevo Para llegar a ellos Vale Bienvenido de vuelta Super de esencia Vale, tenemos la piedra Doma También pude hacerme Como una Moxie de Gurabi Debería ser capaz De encontrar otros tipos de Moxie En los otros reinos Vale No se ha tomado Con un tipo gigante Fornido El de antes, ¿no? En mias problemas Al reino de Gurabi Para investigar la zona Es posible que esté cerca Y haya pasado de... Vale Es momento de expandir mi territorio Y aún así crear espacio Para mi nube Y mejorar el imperio Puedo expandir los terrenos Que estén conectados Horizontalmente O verticalmente En mi territorio A ver Expandirse ¿Y eso qué hace? Construir Construir casas Los siglos aparecerán de la nada Las casas siglos Y esperarán las órdenes de esmente Para ocupar algún edificio de estructura Puedes producir hasta cuatro Estaremos recibiendo más de tus compañeros sin Prepárese Explicar el delicado balance Entre la población de su imperio Y el suministro de manzanas 436 La población sin cambiará Cuando llames Color Dejes de ir a sin Y también cuando construyes casas A suerte tenés suficientes casas sin Y mantente pendiente de ellas Los santuarios Incrementan el suministro Vale Hay que construir un santuario Para tener manzanas ¿No? ¿Pero todo esto para qué es? ¿Para qué quiero expandir esto? Vas a necesitar llamar una sigla Al santuario Para aumentar el suministro Construye uno Vale Genera cinco manzanas Tengo menos tres de manzanas Vale Tengo que llamar aquí una sigla Vale Mira Eva ahí Tranquilita en el charquito Vale Con buen suministro Las casas que no han producido Sir Deberían comenzar a hacerlo Ok Ambruno y déficit de las casas Me da igual Expandirnos hacia el norte ¿No? ¿Y aquí? Por la izquierda no puedo Por la derecha tampoco Expandir Por la cara Ver el árbol de habilidades Fragua Un momento Me he equivocado No sé qué es Tengo que poner defensas Una casa ¿Y esto? Pero tengo déficit Vale Eso te iba a decir Árbol ancestral Aumenta las manzanas Por cinco Vale Ahora defensas Un cuartel Defenderán con sus vidas Esta zona ¿Cómo? Vale Pueden ocupar entre sí Pueden atacar enemigos terrestres Hay enemigos en esta zona también Una avanzada Pero aquí tengo que mandar Sims de esas Aéreos y terrestres Vale Este es terrestre Y este es aéreo Vale Estos vendrán de aquí abajo Los montículos Esto es un nivel Supongo Bendición Altar Otra zona Tenemos tropas enemigas Acercándose a su imperio ¿Qué debemos de hacer? ¡A luchar! Vale También puedo pelear yo ¿No? Estás bajo ataque Dice Quitó súper poco Coño Me han calentado Algunas estructuras más Bueno Yo lo dejo por aquí Esta parte no me gusta ¿Vale? Esto Este RTS raro No me convence del todo Pero el Metro Ibania Me ha gustado mucho Vale Se trata de Esto es el mapa principal ¿Vale? Tienes que ampliar tu imperio Porque tú eres una especie de deidad Y Hay Niveles Por este mapa Hay bendiciones también Que mejoran a tu personaje Y también hay niveles Que son los que hay que explorar Y mejor que habrá voces Y demás O sea Tiene buena pinta Pero este RTS raro No me ha convencido del todo Tío Pero bueno Si os ha gustado Recordad que tenéis el enlace abajo En De Steam Por si queréis darle a seguir En vuestra lista de seguimientos Si queréis comprarlo Tiene muy buena pinta el juego Seguramente os de unas cuantas horas Espero que os haya gustado Y nos vemos Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!